Es un gusto saludarles, bienvenidos a continuación a la información más relevante del Ministerio Público para este miércoles. Operativo Recuperación y Control 1. Fiscalías de Misco y San Juan Zacatepeques realizan allanamientos. Expuncionario queda ligado a proceso penal por nombramientos ilegales. Las Fiscalías de Misco y San Juan Zacatepeques, Guatemala, realizaron diversos allanamientos en seguimiento e investigaciones en curso. Las diligencias se realizaron en el marco del Operativo Recuperación y Control 1. La Fiscalía Municipal de Misco hizo allanamientos en Villanueva y Guatemala. Se localizaron diversos indicios que serán analizados. Se trata de documentación, celulares y dinero en efectivo que permitirá continuar con las investigaciones de denuncias recibidas por supuestas coacciones y amenazas por parte de prestamistas extranjeros. En el caso de los allanamientos de la Fiscalía Municipal de San Juan Zacatepeques, se localizaron boletas de depósitos bancarios cuya investigación permitirá establecer a qué tipo de actividad ilícita podrían corresponder los cobros. Además, en uno de los inmuebles fue aprendido un hombre por adquisición de equipos terminales móviles de dudosa procedencia. Luego de la investigación que realizó la Fiscalía contra la corrupción, un exfuncionario fue ligado a proceso penal por el delito de nombramientos ilegales. Se trata del exviceministro de Ambiente y Recursos Naturales, Carlos Gualberto Ramos Salguero, quien entregó el cargo el 14 de enero de este año. La Fiscalía los indica por el delito de nombramientos ilegales, ya que, según las pesquisas, cuando desempeñó el cargo de director del Centro Universitario de El Progreso de la Universidad de San Carlos de Guatemala, contrató a su padre como profesor interino, contraviniendo lo que establece la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios Públicos en cuanto a la contratación de familiares. El padre del sindicado fue contratado del mes de enero al mes de mayo de 2015 y devengó del Centro Universitario un monto total de 60.306 quetzales con 20 centavos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de MP El Instante. Los esperamos mañana.